Hablemos de tu último torneo en Chivas, que fue un torneo, bueno, en el último temporada, año, año de Chivas, que fue un... no sé cómo me lo podrías describir tú, eso más que a lo mejor yo hacer un prejuicio, a lo mejor me gustaría que tú me lo comentes, porque bueno, vives una final, hace un poquito más de un año, que donde había todo un buen de... no sé qué llamarlo presión, había un buen de... Es como algarabía en toda la gente, en todo el medio, que eliminan a la América, o sea... La cancioncita esta... La canción de Te Deseo Lo Mejor. Te Deseo Lo Mejor. Pero es que, ¿cómo vives ese torneo? Y tú personalmente la final, cuéntanos tu versión. Pues el torneo, por lo vivo, pues de la mejor manera, iniciándolo, tenía... era una meta el poder iniciar un torneo titular, creo que fue algo que se trabajó durante muchos años, o sea, desde que llegó allá a Chivas, era como una meta que tenía el poder ser el porteo titular de Chivas, el poder arrancar un torneo como titular. Y siempre era enfocarme en ir partido a partido, ¿sabes? El ir partido a partido. ¿Por qué? Porque siempre lo he dicho, que el partido más importante siempre es el que sigue. Sí. Tratando de disfrutarlo, tratando de disfrutarlo al máximo. ¿Por qué? Porque son momentos que solo se viven una vez, hermano, solo se viven una vez. Sabemos que el futbolista dura poco tiempo. Y algo que quería yo era disfrutarlo, el vivirlo, el sentirlo, el estar ahí, el poder... ahora sí, pues demostrar de lo que uno está hecho. Te digo, el ir partido a partido, creo que eso fue muy importante para poder estar peleando, como bien dices ahí, cuartos, semifinales, llegar a la final. Creo que era completamente un sueño. El equipo estaba con esa ilusión de poder quedar campeón. Por cosas del destino no se dieron. Así es el fútbol, lo sabemos perfectamente. Son momentos de decisiones que tienes que tomarlas. De repente no las tomas y pasan cosas que no están en tus manos, ¿sabes? Y nada, son cosas que te sirven de experiencia, que te sirven de experiencia, que te sirven en lo personal para seguir creciendo. De repente dicen que ahí las derrotas te ayudan más que las victorias, porque te forjan como persona, como deportista, el carácter, la experiencia que se va ganando. Y pues para estar en las finales, para estar en una final, tienes que pasar muchísimas cosas. Para perder finales, tienes que estar en una final, hermano. Si no estás en una final, pues nunca vas a perder una final, nunca vas a ganar una final. De repente fui muy criticado, hasta la fecha he sido criticado, que de repente, que el portero en Chivas, que hacía falta el portero en Chivas, que el guacho no, y que acá, y que allá. O sea, siempre estás ahí en la boca de todos, ¿sabes? Estás en la boca de todos, sabes que estás en el club donde se va a hablar bien, donde se va a hablar mal, y donde se habla más de lo peor, de las cosas buenas que haces, ¿sabes? Pero al final de cuentas, tienes que estar preparado mentalmente también para eso, el poder escuchar, sí, de las personas que saben, de las personas que sabemos de esta posición. Tomarlo de quien viene. Exactamente, porque todo mundo puede opinar, todo mundo es un experto afuera del octángulo, afuera de la portería, pero los que hemos vivido, los que hemos sido futbolistas, los que somos porteros, creo que vivimos en un mundo completamente diferente. Y para entender la portería, tienes que haber estado ahí, ¿sabes? Es algo que mucha gente no lo ve así, que te critica sin saber lo que conlleva el trabajo de la portería, sabes que ahí tienes segundos para decidir, y si no decides de la mejor manera, no hay nadie que te rescate atrás, y puede ser un gol, hermano, ¿sabes? Entonces, puedes estar en un partido atajando todo, y en el último minuto, una bola muy fácil se te va, y eres el peor, ¿sabes? Sí. También eso, yo lo he vivido, lo he tomado, de que también no soy el mejor ni el peor, ¿sabes? Claro. Creo que eso, tenerlo en cuenta, tenerlo presente, te va a ayudar a crecer muchísimo. No, claro, para empezar, tú eres un profesional, tú eres un arquero que ha demostrado sus cualidades, y para él lo que yo platico en general, en todos los episodios con arqueros o entrenadores, el error, vivimos al margen del error en la portería, ¿no? Y la posición más señalada, como bien lo dices, porque antes también de que te anoten a ti, pasó el balón por otros 10 cabrones. Y siempre vamos a ser, o el portero siempre es el más señalado, ¿no? Y obviamente le añades la presión del club, de un club grande de México, el más grande para muchos, y entra mucha presión también, y es válido. Pero también, como bien lo dices, tú llegaste ahí, ¿cuántas actuaciones, no? ¿Cuántas atajadas vitales para que Chivas llegara a esa final? Y lo que dices, para estar en esa final, hay que pasar por otros juegos, por otras instancias. Y digo, al fin y al cabo, se tuvo a punto de coronarse, ¿no? Supongo que, digo, no sé tú cómo podrías compartirme cómo fue tal cual la pura final. Porque de alguna forma, ya en medio tiempo, fue un marcador a favor. Y, pues digo, fue... O sea, yo, incluso que yo no lo veía a Chivas, como te dije, yo ya los veía campeones. Sí, pues la verdad que, como dices, o sea, en medio tiempo íbamos 2-0. El equipo, yo creo que estábamos haciendo un buen partido. Pero también, al final de cuentas, teníamos un equipo que era Tigres. Que sabíamos que si le dábamos alguna posibilidad de gol, nos íbamos a meter en problemas. Y fue así, te digo, al final de cuentas, son cosas que pasan en el fútbol. Cosas de fútbol, sí. Son decisiones que pasan, son tomas de decisiones en segundos. Pero, ¿qué te digo? Y siempre lo he dicho. Pues para pedir finales tienes que llegar ahí y no cualquiera llega a las finales, ¿sabes? Creo que, en lo personal, siempre me criticaron en la portera de Chivas. Como tú dices, tuve grandes partidos, tuve grandes actuaciones. Y no se me reconocía por eso, ¿sabes? Se me reconocía por otras cosas. Pero, al final de cuentas, estaba consciente, no estaba parado. Como te digo, siempre hay que saber escuchar a las personas que saben de esto. Y lo demás, pues tratar de dejarlo a un lado. ¿Por qué? Por salud mental, hermano. Por salud mental, creo que eso también es muy importante. Porque ahora, el tema de la red, tu sabes que está muy cañón. No, sí, muy cañón. Está muy cañón. Y eso yo, pues tratar de dejarlo a un lado. De enfocarme en hacer las cosas bien, en hacer lo mío. Sé perfectamente que el error es parte del portero. El portero tiene que vivir con eso. Pero, también tenemos que tener una fuerza mental para la siguiente jugada estar completamente enfocado, ¿sabes? Y, a final, tú te aguitaste, sentiste, te deprimiste de alguna forma. Porque luego, como dices, también el tema de las redes sociales. Y me lo han compartido algunos compañeros tuyos de profesión. Pero, es que sí, o sea, te terminan de alguna forma afectando a ti o a tu familia, incluso, también. Porque, a veces, hay ellos unos que lo pagan, ¿no? Me decía Hugo, por ejemplo, que en Rayados, su familia a veces no quería ya ni ir al estadio. En el caso de Hugo, ¿no? O sea, y cada quien, hay muchos arqueros o futbolistas en general que viven unas presiones diferentes, ¿no? Tanto ellas y las familias. Claro, claro. Pero, sí, como bien dices, o sea, la familia siento que es la que más recibe el trancazo eso, las críticas. ¿Cómo vas a permitir que alguien hable mal de una persona o de tu familia, de tu hijo que está ahí? Pero, sí, siempre les he dicho que hagan caso, que no hagan caso, perdón, que no hagan caso, que hagan caso omiso a estas cosas, a todo lo que salga en redes, que no se enganchen. ¿Por qué? Pues es parte de esto, es parte de esto, es parte de la vida del futbolista. El que te critiquen, el que te alaben, el que te tiren, el que te defiendan. Sí. Es como todo, hermano, yo siempre lo he dicho, o sea, son como los tacos, este pedo es como los tacos. A alguien le van a gustar los tacos de la esquina y a alguien no, hermano. Sí, exacto. Alguien te va a gustar como portería y a otra persona no. O sea, esta madre es de gustos. Sí. Es más, si critican a Cristiano y a Messi, que son... Sí, hermano, van a criticar a Messi, ¿sabes? Exactamente. O sea, es parte de... El futbolista tiene que vivir con esto, con la crítica. Pero también, eso es lo que decía, tienes que escuchar a las personas que te critican, pero que saben. Sí, claro. Que saben que te pueden dar su punto de vista. Claro que es bienvenido. Uno en el fútbol, en la portería, uno nunca deja de aprender, siempre lo he dicho. Siempre tienes que estar ahí, pues, actualizando datos, como se podría decir, ¿no, acá? Y este... Tus actuaciones, tus entrenamientos. En los goles que pudiste haber hecho más. Todas esas cosas creo que uno como portero siempre las está haciendo. Sí. Pero te digo, o sea, al final de cuentas, la familia siempre es la que paga los platos rotos, ¿sabes? Sí, desafortunadamente, así es. Desafortunadamente, así es. Y, pues, el tema de la final, pues, obviamente, pues, es algo que te pega, hermano. Te pega, pues, muy duro. ¿Por qué? Porque trabajas para eso. Sí. Trabajas para poder quedar campeón. Era un sueño para mí. Y lo sigue siendo el poder quedar campeón en la liga. El poder levantar un trofeo. Pero, como te digo, para perder finales hay que llegarlas. Y para llegar a las finales no cualquiera, ¿sabes? O sea, creo que hicimos un gran torneo. Nos faltó esa cerezita del pastel de poder levantar la copa. Pero, te digo, al final de cuentas, el fútbol es así. Uno va a ganar, otro va a perder. Esta vez nos tocó perder. Nos tocó ser el que estuvo ahí a quedarse a cuantos minutos de poder levantar la copa. Pero, te digo, estoy tranquilo. Estoy tranquilo. ¿Por qué? Porque sé que en ese torneo tuve un gran torneo. Sí. Tuve un gran torneo. No lo digo yo. De repente están las estadísticas. De repente están las personas que sabemos de esto. Ahí están los videos también. Ahí están los videos. Claro, los resúmenes. Y me quedo con eso, ¿no? Sí. Con eso. Con las actuaciones. Con el torneo. Me hubiera encantado quedar campeón, hermano. Sí. Es que, a parte, eliminaron a la América también de una forma muy chingona. Sí. O sea, la verdad, fue una semifinal dura. Sí, sí, sí. Y que fue épica también para varios. Fue un asaño, la verdad. Sí, sí, sí. ¿Tú cómo la viviste ese semifinal? La verdad... Desde la portería. Es una adrenalina, supongo, bien chingona. Sí, impresionante, hermano. De vuelta, creo que fue algo aún más emocionante. Porque en el Azteca, con su gente, con todo en contra, creo que eso le ponía un sabor más especial. Y, no sé, fue algo inolvidable. La verdad que fue algo muy, muy épico. Creo que el grupo llegamos convencidos en poder hacer esa hazaña. Creo que ya nos mentalizados. Y, gracias a Dios, se dio. Se dio y dimos ahí la sorpresa, se podría decir ahí, ¿no? La verdad que fue un gran partido de todos, de todos, la verdad. Sí, yo me acuerdo, te digo, lo vi y sí fue... Estuvo muy cabrana. Y, aparte, llevaba una inercia muy buena para el tema de la final. Que digo, ya más o menos a tú tocaste, pero sí, se notaba una unión también muy buena en el grupo en general. Sí, la verdad que el grupo también era un grupo muy unido, muy comprometido. Pauno también era algo que nos pedía, la unión. Y creo que el equipo, te digo, se demostró muy unido, muy comprometido por lo que queríamos. Si conoces o eres portero, arquero, guardameta, golero o como quieras llamarle y necesitas unos guantes, un pants, un jersey o cualquier accesorio para seguir disfrutando de esta pasión, No olvides comprar en unokeeper.com, que es la tienda patrocinadora de este podcast, que sigue creciendo y de verdad estoy encantado de compartirles más episodios. Así que recuerden usar el código podcast en unokeeper.com para llevarse el 10% en el total de su compra. Apoya este proyecto y yo seguiré esforzándome para traerte más contenido. Ahora sí, escucha el episodio.